Este programa es presentado por Montano Miranda Law Abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah Be stress free, be happy Metropolitan Real Estate Solutions Tu mejor opción en Orlando Easy Car, entras caminando y sales manejando Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carros en Florida La Ceiba Tire Shop Aguacate Express, envía más y paga menos Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a la entrevista a través de EBTV, el canal de la libertad Aquí estamos para dar un repaso a lo que ha sido noticias durante la jornada y analizarlo en la lectura ya a estas horas de la noche en el entre líneas necesario, ha sido un día de escándalo, entre otras cosas por los enroques y nuevos nombramientos en la camada, en la manada, en la pandilla Justo como se debe llamar al equipo de la dictadura, del tirano de Nicolás Maduro Y el nombramiento particularmente de Diosdado Cabello al frente del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que esa es la denominación, cuando sabemos que la dedicación de Diosdado Cabello, si ya había sido la dedicación de Remigio Ceballos y Chazo, el que va saliendo desde esa cartera, va a ser un asunto completamente distinto a la denominación o al título Porque paz, ¿cuál paz? Paz de dejarlos actuar en paz a los miembros de la pandilla Recuerden que hoy también en horas de la tarde se ha secuestrado al doctor Perkins Rocha, quien no solamente es el abogado personal de Maracolina Machado, sino el representante jurídico de 20 Venezuela Y cualquiera podría decir, ¿y cómo van a encarcelar a un representante jurídico de un partido político? Bueno, en estos tiempos recuerden ustedes que un partido político que ha cometido, sin haber participado nominalmente, porque nunca le admitieron su inscripción a 20 Venezuela como partido, este, con todas las credenciales para poder salir adelante, ¿no? Bueno, en unas elecciones, ya lo habían calificado como una célula terrorista Bueno, este tema, sin duda alguna, va a estar hoy signando, va a estar gravitando sobre todo lo que vamos a hacer aquí en la entrevista Tamara Sujo, amigas y amigos, con el nombramiento de Diosdado Cabello, ha publicado un post en el que dice La designación de Diosdado Cabello como ministro de Interior, Justicia y Paz, lo pone como el tercero de a bordo de la represión sistemática generalizada y crímenes de lesa humanidad que se ejecutan en Venezuela y que encabeza Nicolás Su equipo ya ha puesto a Cabello a la cabeza de la terrible represión como premio por su lealtad Ya Cabello competía con el fiscal del tirano A contar las víctimas de Cabello, dice Tamara Sujo, como ministro de Justicia y jefe oficial del SEBIN a partir de ahora Y ahí está justamente el video en el momento en que habla del nombramiento de Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, a partir de ahora mismo como ministro de Interior, Justicia y Paz Escuchen Mucho de paz Paz, paz Sabe mucho de justicia Y ha encabezado los primeros pasos de la revolución judicial Ahora va a ser ministro de justicia O sea Interior Justicia y paz Paz Interior Justicia y paz, paz, paz ¿Cómo les parece? Bueno, en Polianalítica vamos a tener algunos trazos del cómo se enmarca después de 22 años porque hace 22 años fue nombrado por Hugo Chávez, ministro de Interior, Diosdado Cabello Este nuevo titular en momentos tan signados por la represión No recuerden que ahora va a ser el jefe de todas las policías El responsable de la seguridad interna, me imagino yo La seguridad para Nicolás Maduro Para la pandilla, para la dictadura Diosdado Cabello, tras designación como nuevo ministro de Interior, Venezuela Se encamina a la paz, escúchenlo Por la confianza Debo aclarar que esta barra la conozco de antes, ¿no? No la traje yo, la trajo otro Pero la conozco de precisamente a la calle Sí, presidente La revolución bolivariana dispone De los cuadros que tiene Para las distintas responsabilidades Y en este caso, cuando el clarín de la patria llama Nosotros estamos ahí prestos Junto al pueblo, siempre Por el camino del comandante Chávez Regreso, es curioso, presidente Regreso a ese ministerio 22 años después Yo fui ministro de Interior en el año 2002 Luego de entregarle la vicepresidencia A José Vicente Rangel El comandante Chávez me designó Ministro de Interior y Justicia Era plena guarimba, aquellas guarimbas De mañana, tarde y noche Nos tenían sectores opositores Cuando comenzaron a asomar Su carácter fascista Recordemos aquellas marchas nocturnas Que hacían con antorchas Parecían al cucuclán Cerraban las calles Perseguían a nuestro pueblo Y estuvimos en esa batalla Junto al presidente Chávez Junto a la revolución Y junto a nuestro pueblo Y los vencimos en aquel momento Hoy yo creo que Venezuela se encamina Por el rumbo de la paz Definitiva, una paz con justicia Una paz donde el pueblo Sienta que aquellos que Han actuado en contra De la constitución y de la ley Sea aplicada a la justicia A tiempo Oportuna Y justa Justicia justa Así que a la orden Presidente, aquí está Una justicia justa Una justicia que saque de juego Según Diosdado Cabello A los que, según Diosdado Cabello Y los dictadores que quieren paz Para poder actuar Con sus felonías Sin que nadie les perturbe Va a significar Perseguir Encarcelar Y como le escucharemos A Diosdado Cabello Apenas en unos minutos más En una de sus intervenciones En la Asamblea Nacional Dirigida por Jorge Rodríguez Significa el fin del perdón Y el inicio del Me perdonan la expresión Pero él la pronunció así Ya lo escucharán Los joderemos a todos ¿Ah? Zahir Mundaray Es fiscal del Ministerio Público A propósito de este nombramiento Opina lo siguiente El maduro tirano dictador asesino Formaliza Lo que era un hecho Diosdado controla Desde hace tiempo El SEBIN A través de González López Y se apoderó De la Policía Nacional Logrando meter ahí A Miguel Domínguez Y a Ronnie González Montesinos La novedad Es el control Del resto De las policías estatales Y municipales Y lo que significa La caída Del CICPC Por otra parte Siempre tuvo poder En el SAIME Y en el SAREN Maduro se queda Con Dejecín Como su fuerza leal Lo veo Dice Zahir Mundaray En desventaja Con este movimiento Irá por la Fiscalía Y Tarek William Saab Ha guardado cosas De ambos bandos Fíjense ustedes Que estamos hablando De puñaladas internas Cualquier apariencia Cualquier apariencia Que pudiera convencer A un incauto Hoy tendría Por titular Va adelante Se fortalece Se relanza El gabinete De Nicolás Maduro La verdad Es que no le ha quedado Otra que Atornillar a Oma Fuertemente A Padrino López Quien como todos Ustedes saben Junto con Hernández Lares Tiene la prueba Madre El contenido Del sobre Número uno Lo cual Equivale A tanta fuerza Probatoria Como la que tuvo Por allá En el año 2002 Lucas Rincón Con la carta De renuncia De Hugo Chávez Lo recuerdan Con toda claridad Y de otra parte Como quiera Que quien ha estado Al frente De los grupos Para policiales Para militares Delincuenciales La actuación De los colectivos Armados Contaminados Con intrusos Que han venido Desde Cuba Desde Este Nicaragua Wagner también Ha sido Diosdado Cabello Se puso en sus manos Diosdado Descabeza Nicolás Aunque Nicolás Hoy parezca Repito yo En este teatro Como el rey Que nombra Como el rey Que ratifica Como el rey Que desplaza No Es el rey Al que le están Tocando la musiquita Que él Obligatoriamente Tiene que Bailar Pero rey Languideciendo En dado caso Eugenio Martínez Hoy califica esto Del siguiente modo Atención Los cambios ministeriales Pueden resumirse De la siguiente manera Entendámoslo así Yo estoy de acuerdo Con esta lectura De Eugenio Martínez Primero Mantener la liberación Económica Y relación Con los empresarios Para ello La ratificación De Delsi Rodríguez En la vicepresidencia Pero además Que la han nombrado Como ministro De petróleo Segundo Radicalización De la represión Contra disidentes Para ello La designación De Cabello Como ministro De interior Y luego Ratificación Del poder militar Que sirve De soporte A Nicolás Maduro Porque lo tienen Agarrado Y guindado Por las que te conté Con la prueba madre De aquel sobre Número uno Y apenas comenzamos En la entrevista Hoy Hay mucho más Que comentar Y analizar De los hechos noticiosos De esta fecha Vamos a la pausa Y ya venimos con más